Agradecer nuevamente por la gestión del gobernador La Cava. En cuanto a la iluminación, el municipio estaba oscuro, asustado por ser víctima del vandalismo y gracias a Dios hoy, con la gestión de La Cava, el tulipán iluminado nuevamente después de tantos años. Teníamos mucho tiempo con la iluminación, estaba en muy mal estado, había áreas oscuras. Realmente lo han hecho en un tiempo récord. Es lo que evidencia la voluntad de hacer una buena administración de gobierno. Aquí nadie se rinde. ¡Gracias!